La madrugada del 20 de octubre de 1975, unos 400 campesinos tomaron por la fuerza tierras agrícolas en la localidad de San Ignacio Río Muerto, ubicado en el municipio de Guaymas, al sur del estado. La demanda de los trabajadores eran causadas por la tardanza de los trámites burocráticos para resolver los problemas agrícolas. La revuelta terminó tres días después con seis muertos a balazos, la renuncia de un gobernador de Sonora y el final de una carrera política que hubiese podido trascender en el entorno nacional. Esto es Biebrich, crónica de una infamia. La Sierra Sonorense ven a ser un prodigio de la política mexicana. Carlos Armando Biebrich sería el gobernador más joven de la historia del estado. Rodeado de sus amistades, casi todos egresados de la Universidad de Sonora conformaron un gobierno sólido y uniforme. Su relación con la federación era intanchable. Había sido subcampeón de oratoria de los concursos que el PIO organizaba, lo que le valió el reconocimiento y amistad del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Para cuando Echeverría pasó a ser presidente de la República, Biebrich ya era visto como una gran influencia en las decisiones de los pinos, lo que lo posicionaba como un buen prospecto para un puesto de gobierno en el centro del país. Carlos Armando llega joven, por ende llega con poca experiencia, hay que decir, llega con una misión un poquito impetuosa al gobierno en el estado de Sonora. Y si algo caracteriza al gobierno de Carlos Armando Biebrich es básicamente cierto desde n, incluso cierta distancia, más allá del discurso con las clases populares. Parecería ser que Carlos Armando Biebrich se siente cómodo en el discurso, pero en los hechos no juega sino más que por los dueños o los que tienen, los intereses, en este caso, de los factores políticos del estado. El hecho es que para cuando se aproxima la solución de Echeverría 76, parecería ser que una de las razones que justifica y al mismo punto responde al por qué se cae Carlos Armando Biebrich que lo explica, es que Biebrich parece ser que toma partido por el secretario de Gobernación Mario Boyaparencia. Y a final de cuentas todos sabemos que no es Mario Boyaparencia, sino José López porque tiene que hablar. Como que esto no gustó demasiado a los finos, en concreto en Echeverría. Y eso en el marco de un proceso nacional de reajuste agrario, es decir, se están repartiendo tierras y se están regularizando las demandas agrarias con una petición social, incluso había generado una especie de gran acuerdo nacional llamado Pacto de Ocampo, que es para generar tierras y generar reparto de los entidades. La sequía, las condiciones de trabajo y las tierras eran disputadas entre dueños y trabajadores, eran conflictos que seguían columpiándose entre sexenios y cambios de administración. El movimiento estudiantil de 1967 seguía vivo aún, estas condiciones sociales y las presiones de la prensa y de diferentes actores políticos inflaron una burbuja de tensión que terminó por estallar aquella tarde de viernes en la que Viebrich decidió presentar su renuncia ante el Congreso del Estado. Si el trasfondo de ellos es un presidencial, parecería ser que los hermanos Viebrich también simple y sencillamente no leen atinadamente que el reparto oral implicaba hacer concesiones y concesiones al sector social. Parecería ser que la invasión por estos seguidatarios de los predios de San Ignacio de Río Muerte va a obligar a Viebrich a intervenir y intervenir de los mandos, lo cual va a tener un desenlace, una historia, un desenlace lamentable, porque a menor de cuentas va a implicar la muerte de algunos campesinos, que si los querían de pretexto, fueron de pretexto. Lamentable es el mismo pretexto para extinguir la caída del corredor. Bien, ya no tiene la provincia entonces el centro de seguridad del Estado, Moya Palencia no va a ser el candidato y empieza el desmoronamiento de Carlos Fernández. Moya Palencia no va a tener elfejio Gracias por ver el video.